Con intenso trabajo y mucha responsabilidad de los trabajadores de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, se inició la campaña de limpieza desde el ingreso del botadero de Rumia Llana por el asentamiento humano 27 de noviembre, entre el distrito de Llana Cancha y el centro poblado de Paraxia del distrito de Simón Bolívar, hasta el mismo botadero. En un promedio de 3 kilómetros de distancia se desarrolló esta labor de limpieza, toda vez que personas irresponsables arrojan sus residuos sólidos por alrededores, sin desecharlos en la misma plataforma del botadero como debe ser. Cristian Espinosa Mauricio, coordinador técnico, instó a la población a desechar sus residuos sólidos. Estamos realizando una campaña de limpieza con todo el personal de limpieza pública, valga la redundancia de ambos turnos. Esta campaña se está realizando con la finalidad de mejorar el aspecto que tenemos en la entrada a lo que es el botadero de Rumia Llana. Dicho desea de paso, tenemos también que concientizar un tanto a la población puesto que está disponiendo los residuos sólidos en zonas inadecuadas. Cabe resaltar que tenemos la plataforma en el fondo de Rumia Llana donde deberían de echar sus residuos, pero que hace la gente bien y lo dispone al contorno de la carretera. Cosa que no es dable, cosa que le da mal aspecto a nuestro botadero, cosa que malore el ornato del lugar. Instamos a la población a ser más responsables con el arrojo de su desecho, puesto que nosotros mismos somos los que muchas veces ensuciamos las calles, dando un mal aspecto en el día, finalizó Espinosa Mauricio. En pos de mantener un orden dentro de lo que es incluso la disposición final de residuos que estamos realizando, se está haciendo una limpieza de la vía que llega hacia el botadero de Rumia Llana, también del contorno que tiene este. Como les mencionaba esto, en pos de mantener el orden y que no se genere un desorden. ¿Qué pasa? Las personas que disponen sus residuos van y en el primer lugar que encuentran no disponen. Como se puede apreciar, incluso han generado otros puntos críticos alrededor de toda la vía. ¿Se tiene un promedio de qué cantidad más o menos se viene juntando? Bueno, hasta el momento, unos 500 o 700 kilos quizás. ¿Cuántos días se prolongará esta campaña? Bueno, esto se ha programado solo para este día, con la ayuda del personal de limpieza y el programa de segregación, todo un conjunto de la subgerencia de medio ambiente.